Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí en un video informativo donde os voy a presentar un foro de rol que hemos creado unos amigos y yo por si os interesa ya que hace mucho tiempo estuvimos roleando bastantes años en un foro que creamos también y bueno después de pues trabajo estudio y demás pues tuvimos que dejarlo realmente casi todos hemos vuelto pues eso a reunirnos unos amigos para crear durante esta semana por eso está un poco inactivo crear este foro de rol para rolear un poco y nada os invito a a todos vale pues si alguno interesa ya roleado o hay gente que siempre le interesa un poco rolear o si no conocéis lo que es el roleo os invito ya que tenemos bastantes post explicando un poco lo que es el roleo y demás y nada pues si os interesa pues aquí estamos es un rol que realmente ahora mismo tenemos rol de Gantz un anime más o sea un manga mejor dicho bastante bueno uno de mis favoritos y luego el manga de Rabbid Dove vale más adelante pues tendremos otros como Resident Evil o roles alternativos si hay gente que quiere con un grupo amigos formar un rol pues les haremos un hueco en este foro y nada más que nada es para crear una especie de comunidad vale si os interesa pues nada este rol os lo dejo en la descripción vale y nada os invito a registraros y a participar para conocer a bastante gente ya que realmente en foros antiguos que hemos estado he conocido a muchísima gente que ahora mismo pues es amiga amiga mía bastante gente y nada pues eso os invito un poco para conocerlo un poquito de spam así que hasta luego chau